Bueno, un cordial saludo para todos. Espero estén muy bien. Damos inicio a un nuevo webinar sobre medicina nuclear, aplicaciones y protección radiológica, a cargo de la física médica Natalie Barbosa de Colombia, a quien agradezco por aceptar la invitación. Esta iniciativa tiene el objetivo de conectar a los múltiples expertos de diferentes áreas de la protección radiológica con aquellas personas interesadas en capacitarse. Recuerden que este y otros seminarios están disponibles en la página web de Ciber, que por cierto estamos estrenando sitio web y una de las mejoras que tiene es en cuanto a la navegación de los webinars. Ahí en la página podrán encontrar más de 40 webinars y navegarlos fácilmente, buscando por temas de interés, por varios métodos de búsqueda. Mi nombre es Pablo Giraldo, soy el gerente fundador de la empresa Ciber, que presta servicios en siete líneas de negocio en protección radiológica y en todo el país, con sedes físicas incluso en otras ciudades. Tenemos las líneas de dosimetría, termoluminiscente y OSL, siendo la primera empresa con dosímetros OSL para extremidades y cristalino. Vamos a ver qué puede ser importante en temas de medicina nuclear y con lecturas en el país. Tenemos los controles de calidad, implementamos los niveles de referencia, servicios de OPR, amplia oferta académica en convenio con la Universidad CES, los elementos de protección radiológica, consultorías y auditorías especializadas en instalaciones que hacen uso de radiación utilizante. Los invito nuevamente a que consulten más información si están interesados en el sitio web. Bueno, antes de iniciar, algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y luego el link estará disponible para que lo vean en diferido. La presentación tendrá una duración aproximadamente de una hora, contando el tiempo de las preguntas, un poco menos, bueno, de acuerdo a cómo vamos viendo las cosas. Las preguntas se deben hacer a través del chat. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por Nathalie. Bueno, Nathalie, te presento nuestra invitada especial, muy especial. Es física y magíster en física médica de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de nueve años de experiencia como física médica y oficial de protección radiológica para la práctica en medicina nuclear. Es docente adjunta de la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Universitaria Sanitas, la Universidad CES en el Diplomado de Protección Radiológica, el SENA y entre otros. Así que, Nathalie, nos encanta poder tenerte como expositora el día de hoy. Bienvenida y nuevamente mil gracias. Pablo, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí esta tarde de hoy, hablarles de, como bien dijiste, lo que llevo trabajando casi una década de mi vida, que es la protección radiológica específicamente en medicina nuclear y las prácticas asociadas a la medicina nuclear. Es importante, pues, aclarar que mi formación es de física y, por lo tanto, tengo un enfoque bastante asociado a la física, pero pues voy a tratar de no desviarme mucho hacia este, sino enfocarme en el interés y es hablar de la protección radiológica. Les voy a contar varias cosas, no tantas como quisiera. Estaba preparándola y me di cuenta que me faltaba tiempo para llegar a decir todo lo que quería decir. Entonces, empecemos. Lo primero, pues, es aclarar que dentro de la charla voy a mencionar algunas marcas comerciales, sin embargo, no tengo ningún conflicto de interés y es porque conozco ciertos equipos y no porque tenga favoritismo por ninguno de ellos. Entonces, lo que les mencionaba realmente fue difícil seleccionar la información. Lo que les voy a hacer es un recuento del manejo de fuentes no selladas en prácticas médicas. Les voy a hablar un poco de los decadimientos radioactivos, de los radiofármacos, de los radionucleidos, porque es importante diferenciar esta práctica de las otras. Y frente a la protección radiológica, me voy a enfocar solamente en la exposición de extremidades en medicina nuclear. Aunque les quiero hablar de más, el tiempo tampoco me alcanza. Entonces, lo primero es darles un contexto. Esta es una charla básica para aquellas personas que no están familiarizadas con la medicina nuclear y con el manejo de fuentes no selladas en prácticas médicas. Practices, perdón, que se corrigió solo el corrector. Cuando vean práctices, es prácticas. Es una contextualización. Sin embargo, pues, espero que para los que ya sepan algo, pues, les pueda reforzar algunos conceptos o algo que les diga pueda ser de interés. Vamos a recordar diferencias en las fuentes. O sea, qué es lo que nos hace diferentes a otras prácticas y por qué esto es un reto para la protección radiológica. Lo primero es que vamos a recordar que es una fuente radioactiva abierta. Realmente el término es fuente radioactiva no sellada, pero pues no sellada no suena tan bonito como abierta. Y es esta fuente en la que el material radioactivo puede salir del recipiente y va a entrar en contacto con la persona. En este caso, pues, vamos a tener las emisiones propias de la fuente y de las cuales tenemos que protegernos, pero adicionalmente podemos tener contaminaciones tanto externas como internas. Cuando nosotros hablamos, tenemos que diferenciar dos conceptos. Uno, lo que es la irradiación externa de la contaminación externa. Entonces, la irradiación externa de la contaminación radiactiva externa, que en otras prácticas no tenemos. Cuando nosotros hablamos de equipos generadores de radiación ionizante, como lo es la gran cantidad de prácticas que tenemos de radiografía industrial, radiografía veterinaria, rayos X, radiología médica, etcétera, etcétera, pues siempre estamos hablando de equipos que generan radiación ionizante y que presentan irradiación externa. Mientras que en el caso de manejar con fuentes radioactivas no selladas o abiertas, pues vamos a tener también una contaminación radiactiva externa en la cual el objeto, o sea, esta persona que estamos mostrando, puede quedar contaminada de forma externa y llevar la fuente de radiación con él. A diferencia de este, que en el momento que se aleja del foco, pues va a perder esta capacidad de ser radiado por la fuente. Entonces, ¿qué diferencias también tiene? Pues que esta fuerte radioactiva abierta, aparte de tener una contaminación externa, también puede llevar a una contaminación interna. Esta contaminación interna ocurre cuando el material radioactivo ingresa al organismo. ¿Cómo puede ingresar el organismo? Pues depende obviamente de su presentación físico-química, pero puede ser por inhalación e ingestión, por absorción precutánea, contaminación por heridas y al final, pues de cual sea la vía que hayamos tenido de incorporación, pues vamos a tener una excreción porque pues en el cuerpo no se va a quedar para siempre. Lo peor que puede pasar es que solamente decaiga físicamente. Entonces, ¿qué vamos a tener con las fuentes radioactivas abiertas? Pues que vamos a tener el riesgo de contaminación e irradiación externa. Entonces, esto nos genera unos retos de la protección radiológica que en otras prácticas no tenemos. ¿Qué hacemos nosotros en medicina nuclear y radiofarmacia? Utilizamos esos radionucleidos en forma de fuentes radioactivas no selladas, pero los vamos a ligar a unas moléculas específicas. A eso vamos a llamarlo radiofármaco. ¿Por qué radiofármaco? Porque tiene dos partes. Una, que es la parte del fármaco, que es la parte en la que nos va a dar el estudio biocinético o farmacocinético que queramos estudiar. Y por el otro lado, pues tenemos el radio que hace relación a que está marcado con un material radioactivo. Tiene ligado un material radioactivo que es el que me va a permitir hacer diagnósticos, pero también me va a permitir hacer terapia y seguimiento de tratamientos. ¿Qué es a lo que nosotros llamamos radiofarmacia? Pues es la que produce los radiofármacos. Entonces así tenemos que la radiofarmacia y la medicina nuclear son un eslabón de la misma cadena de este diagnóstico y tratamiento médico. Entonces con lo que hemos visto hasta el momento, pues podemos sacar una conclusión bien grande y es que a diferencia de la radiología, la medicina nuclear es el paciente el que emite la radiación, porque al paciente se le administra el material radioactivo. Este material radioactivo se biodistribuye, pues obviamente dependiendo del radiofármaco que estemos evaluando y lo que hacemos es estudiar con unos equipos que detectan radiación, que no están emitiendo, en este caso tenemos una cámara, vamos a tener la formación de unas imágenes médicas. Entonces en este caso el que emite la radiación es el paciente, a diferencia de la radiología convencional en el cual el equipo es el que emite la radiación y atraviesa al paciente. Entonces en este caso hablamos de imágenes de transmisión y en el primero pues tenemos imágenes de emisión. Claramente esto va a tener resoluciones diferentes, calidades de imagen diferente, pero lo más importante es diferenciar que la medicina nuclear lo que nos va a permitir estudiar es función, mientras que la radiología convencional nos ayuda a mirar más la forma. ¿Por qué? Porque una es una imagen de emisión de un radiofármaco en la cual estamos estudiando una farmacocinética específica y una biodistribución específica y en la radiología estamos mirando formas de transmisión y por lo tanto con esos coeficientes de transmisión hacemos imágenes que nos permiten ver la forma y cómo somos por dentro. ¿Listo? Entonces esta es la diferencia principal que tenemos en este tema. Entonces ahora que sabemos la medicina nuclear en qué se basa, si en este manejo de fuentes radioactivas, pues les voy a hablar muy rápidamente de lo que son los decaimientos radioactivos. ¿Por qué? Porque es importante saber que aquí no tenemos un equipo, que tenemos fenómenos nucleares que están ocurriendo y es importante saber qué tipo de fenómenos pueden ser estos. Cabe aclarar que no estoy pretendiendo que con una charla de un rato seamos expertos en física nuclear, sino que sepamos esas variedades en las emisiones nucleares y cómo la medicina nuclear explota cada una de estas propiedades y cómo las utiliza para diferentes fines. ¿Listo? Entonces si bien pues les voy a hablar de cosas muy nucleares, muy de la física nuclear, se las voy a enfocar a la aplicación inmediatamente. ¿Listo? Entonces primero, lo primero que tenemos que saber es que los decaimientos radioactivos vienen de los núcleos. Los núcleos son unos núcleos que tienen mucha energía y al tener mucha energía pues necesitan caer a estados más estables. Cuando estas cosas pasen, las identidades de los núcleos cambian y existen un montón de fenómenos que vamos a ver algunos de ellos, que hacen que liberen esta energía y la liberan de diferentes formas. ¿De qué va a depender? De su composición. Entonces en el primer caso, el más general, es cuando tenemos una masa nuclear excesiva, es decir, tenemos un núcleo muy grande con muchos nucleones, muchos protones y muchos neutrones y esto lo que causa es que el núcleo se parte. ¿Listo? Esta primera forma como de una pequeña fisión que nosotros hablamos es lo que llamamos el decaimiento alfa. Tenemos un núcleo inestable que tiene una masa muy grande y se divide en fragmentos. Este fragmento tiene una forma específica que son dos protones y dos neutrones. Eso es lo que llamamos una partícula alfa. Entonces esta partícula sale del núcleo, es emitida, es eyectada y deja de ser parte del núcleo, lo cual hace que su identidad química y atómica cambie porque ya no va a tener el mismo número de protones, entonces cambia su identidad nuclear, pero emiten esta partícula alfa que es bastante pesada y que nos va a permitir a nosotros hacer diferentes aplicaciones. Entonces aquí les tengo algunos ejemplos de los emisores alfa que utilizamos en medicina nuclear. Uno de los más más usados es el radio 223. El radio 223 emite unas alfas de más o menos de 5, 7 a 5, 5 megaelectronvoltios y esas partículas alfa las utilizamos para terapia porque como son tan grandes y son tan voluminosas, si logramos hacer que el radiofármaco me lleve las partículas alfa al lugar donde tengo la lesión que quiero hacerle daño, puedo hacer mucho daño una vez esta partícula alfa se emite ahí. Entonces depende de la especificidad del radiofármaco, obviamente la capacidad que tiene de irradiar el tejido malo y no irradiar los órganos buenos, no quiero irradiar el riñón, no quiero irradiar el hígado, no quiero, obviamente tengo que tolerarlo en cierta proporción porque estamos haciendo una incorporación de un radiofármaco, pero lo que hacemos es utilizar estas partículas alfa para hacer esa emisión. Otros ejemplos, tenemos el actinio 225 que tiene un tiempo de seminida bastante parecido y una emisión también bastante parecida en los megaelectronvoltios y pues aquí hay otros ejemplos. En este momento el único que se está usando comercialmente y que tiene aprobación por los entes reguladores de forma masiva es el radio 223 que en forma de cloruro se administra para tratamientos de cáncer de próstata ya resistentes a castración, ya es un tema más de manejo del dolor, de manejo de metástasis óseas, pero que va a ayudar mucho en este tipo de tratamientos. Hay muchos de los que les muestro acá que están en investigación y que ya hay resultados muy buenos frente a las terapias que se pueden hacer con estos isótopos emisores de partículas alfa. Entonces aquí les tengo un ejemplo, como se dieron cuenta aquí les estaba mostrando que tiene una proporción de alfas y una proporción de gamas, por lo cual con esas gamas yo podría hacer una imagen de cómo se distribuye y aquí estoy comparando la imagen diagnóstica con un radiofármaco diagnóstico que permite hacer gamografías y cómo sería con el radioisótopo y nos damos cuenta que realmente se va el radioisótopo para donde queremos que se vaya las lesiones y pues allá las partículas alfas están haciendo su trabajo liberando mucha energía en esa zona con un rango muy pequeño. ¿Listo? Claramente la imagen no es buena, no es una imagen diagnóstica, pero es una imagen muy bonita que nos permite ver a diferencia de otras terapias sistémicas que estamos llevando a donde queremos que llegue la terapia. Entonces no se ve estética, pero realmente es una imagen muy buena. Por otro lado tenemos el decaimiento beta, en el decaimiento beta cuando tengo muchos neutrones existen unas transiciones entre los nucleones que existen en el núcleo y emite una partícula mucho más pequeña que les acabo de decir, antes eran dos protones, dos neutrones, acá solo tenemos una partícula beta que tiene todas las mismas características que tiene un electrón, es muy chiquito, pero al mismo tiempo tiene suficiente energía para poder liberar en un tejido que se esté queriendo irradial. Entonces estos son los ejemplos, estos dos primeros son los que más usamos para terapias radiometabólicas en medicina nuclear. El yodo-231 es de lejos el que más usamos, en Colombia lo usamos desde más o menos 1950, 1951 si mal no recuerdo, se dio la primera terapia de yodo-131 en el Instituto Nacional de Cancerología. Ya tenemos una experiencia bastante grande en el manejo de esta patología usando este radioisótopo. Entonces principalmente pues se usa para cáncer tiroideo, ya que es el mismo yodo, el yodo que utilizamos en la sal y en todo, simplemente que tiene un comportamiento radiactivo y eso hace que pues le podamos sacar provecho a esa partícula beta que emite. Y por el otro lado el eutecio-177 tiene unas propiedades químicas que favorecen ligarlo a diferentes cosas. Entonces podemos tener terapias para tumores neuroendocrinos, podemos tener terapias para cáncer de próstata, tenemos poder terapias para feocromositomas, en fin, tenemos una variedad de patologías porque su química favorece ligarlo a diferentes moléculas. ¿Cuáles son las ventajas de estos dos? Pues que los dos tienen emisiones betas, es decir, que tienen la capacidad de entregar altas cantidades de energía al tejido que queremos que lo haga, pero también tienen gamma. Y como tiene gamma, los gamma son rayos, como los rayos X, son ondas electromagnéticas que me van a permitir atravesar al paciente y hacer imágenes. Entonces me van a permitir hacer imágenes en tiempo real de para dónde se está yendo la terapia. Otro que también es muy usado es el litro 90, principalmente es usado para el cáncer hepático y el dolor de metástasis óseas, en este caso pues no tiene emisiones gamma, entonces no podemos ver para dónde lo matamos. Y molibdeno 99, que realmente no lo usamos directamente, pero de ahí sacamos el tecnesio 99 metastable, que es nuestro caballito de batalla en la medicina nuclear. Entonces en este ejemplo les estoy mostrando una imagen de yodo 131, como estamos viendo imagen, realmente no estamos viendo los betas que hacen terapia, sino los gamas que son capaces de atravesar el tejido y de llegar al equipo detector de radiación ionizante, pero donde hay un gamma hay un beta. Entonces donde estamos viendo que está esta radiación gamma, está la radiación beta depositando localmente la energía y dejando esta capacidad de reducir un tejido que queremos reducir. Entonces es como ese híbrido que existe entre la terapia y el diagnóstico con estos radiosotopos que emiten partículas y al mismo tiempo emiten radiación electromagnética. Por otro lado, otro que se parece mucho, pero es un poco diferente, es el decadimiento beta más. El decadimiento beta más es muy parecido al anterior, pero en este caso tengo muchos protones y por lo tanto la transición nuclear ocurre al revés y lo que emito es una antipartícula del electrón. La antipartícula del electrón tiene la característica que tiene todas las propiedades igualitas que un electrón, pero tiene carga positiva. Es una partícula que es muy inestable y que no está en capacidad de existir mucho tiempo. Entonces cuando esta partícula que es tan inestable se encuentra con otro electrón, ocurre necesariamente una aniquilación porque la antipartícula del electrón no puede existir mucho tiempo. Entonces ocurre esta eliminación y en esta aniquilación entre el electrón y el positrón siempre se emiten dos partículas, dos gamas. Estos dos gamas me van a permitir hacer imágenes de coincidencia y con estas imágenes de coincidencia puedo hacer imágenes médicas. Aquí les tengo los cuatro ejemplos de los emisores de positrones, es decir, de emisores beta más, que más se usan en la medicina nuclear. El que más, más, más se usa va a ser el Fluor 18, tiene una semilidad muy corta de 110 minutos y pues es un radionucleiro ideal para la adquisición de imágenes PET por su largo tiempo de semilidad y porque también tiene una química que favorece la síntesis con diferentes moléculas. El carbono 11 que también se obtiene de ciclotron al igual que el nitrógeno 13. Esto es bueno porque es un equipo que se aprende y que puede generar, digamos que la radiación que yo necesite, el material radiactivo que yo necesite, pero pues los tiempos de semilidad ya son mucho menores, lo cual dificulta en los tiempos de marcación y sobre todo los tiempos de transporte después de la producción. Entonces estos dos quedan un poco relegados a los hospitales que cuentan con ciclotron dentro de su práctica, mientras que el Fluor 18 pues puede salir de la radiofarmacia y llegar más lejos por este tiempo de semilidad. Y por otro lado el galio 68 que no es producido por un equipo, sino por un generador, tiene un tiempo de semilidad que pues es también bastante largo, que favorece todos los procesos de marcación y síntesis y también se puede marcar con bastantes cosas. Entonces son los radionucleiros emisores de positrones que más usamos y lo que hacemos pues es hacer imágenes de coincidencias. Esto quiere decir que ya los equipos van a ser diferentes y voy a tener imágenes como la de este tipo, sería como la parte rojita de esta imagen porque claramente esto que estoy mostrando acá es una imagen de transmisión con un tomógrafo computarizado y lo que estaríamos viendo son imágenes funcionales, como les decía nosotros vemos función y no forma. Finalmente pues tenemos decaimientos radiactivos que son isoméricos que no presentan cambios en la estructura nuclear, sino que simplemente liberan energía, existen varios, ¿listo? Entonces en este momento si miramos este, esta es la captura electrónica en la cual un electrón es captado por el núcleo y posterior a este emite y lo que me va a permitir este tipo de transiciones pues es que voy a tener rayos X característicos, voy a tener rayos gamma y voy a tener emisiones que me van a facilitar la formación de la imagen. Entonces aquí les tengo, aquí está de segundas el tecnesio 99 metastable que es el 99% de los estudios diagnósticos que se hacen en la medicina nuclear en Colombia y pues tiene las características que tiene unos gamma, en este caso pues tiene unos gamas de 140 Kev, que son de muy buena energía para la formación de la imagen, se parece mucho a las energías de los rayos X que nosotros vemos generalmente que van en una imagen diagnóstica de 50 Kev a 140 KV más o menos. Entonces pues tenemos como esa similitud con las imágenes diagnósticas lo cual va a ser muy bueno y adicionalmente pues tiene un tiempo de semivida bastante bueno, que permite marcar, que permite estudiar la farmacocinética y que permite ser eliminado rápidamente, o sea tiene como ese gana-gana por ambos lados. Hay otros que han quedado un poco en desuso por los radiofármacos PET, sin embargo se siguen usando y tienen mucha utilidad clínica, que es por ejemplo el Indio 111, el Talio 201 y el Galio 67. Cada uno pues tiene su aplicación y su radiofármaco asociado. Aquí tenemos una imagen que se obtiene con una gama cámara, esta es una gama cámara de doble cabezal que adquiere imágenes planares, entonces en este caso tengo una imagen anterior y una imagen posterior en la cual lo que estoy viendo pues son todas las emisiones de a dónde se fue el radiofármaco y dónde está emitiendo el radioisótopo. En este caso pues no estamos hablando de terapias porque no tenemos betas, no tenemos alfas, no tenemos partículas cargadas que estén depositando localmente la energía, sino solamente emisiones gamma. Entonces estamos hablando solamente de imágenes para hacer la distinción con las otras imágenes que les estaba mostrando anteriormente que tenían como esta característica doble. ¿Listo? ¿Qué es importante recalcar acá? El radiofármaco es el que nos hace que seamos diferentes. ¿Por qué? Porque podemos tener la misma emisión, o sea, podemos tener el mismo radionopleido que puede ser el tecnesio, pero podemos evaluar diferentes sistemas según lo requiere el paciente, su patología, el médico, el seguimiento, dependiendo de con qué lo estemos marcando. Entonces el radiofármaco, recordemos que tiene una parte de fármaco que es muy importante y que es esta estructura química que me permite aprovechar esa parte nuclear, no es solo lo nuclear, es el radiofármaco. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva, en la primera les tengo el galio 68, que si se acuerdan les mencioné que era un radioisótopo que se producía en generador, emisor de beta positivo, es decir, que se utiliza para PET. Y en esta imagen, si se dan cuenta, tengo una estructura química así bastante compleja y aquí tengo el galio 68 encerradito en esta cadena, mientras que aquí tengo el galio 68 PSMA 617, que tiene una estructura completamente diferente. Es el mismo emisor, es decir, que al final voy a tener los mismos positrones, pero van a ser emitidos en diferentes partes del cuerpo porque lo que está estudiando es diferente. Por ejemplo, el galio 68 me permite estudiar, por ejemplo, tumores neuroendocrinos, mientras que cuando yo estoy mirando el galio 68 PSMA, pues ahí estoy hablando de antígeno específico de membrana, entonces voy a estudiar una farmacocinética completamente diferente. Entonces, con un mismo radionucleido, dependiendo de cómo haga el radiofármaco, voy a tener diferentes distribuciones y eso va a hacer que tenga diagnósticos, un abanico de posibilidades con un mismo radionucleido con diferentes radiosótomos. Y este de acá, que es un ejemplo bellísimo, que es el FAPI. En este caso, pues les estoy mostrando el galio 68, en el cual sirve incluso dentro de su misma forma química, permite estudiar diferentes patologías. Entonces, aquí vemos uno, dos, tres, muchas patologías que me permiten estudiar el mismo radiofármaco. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades muy grandes con el mismo equipo y con el mismo radionucleido, depende del radiofármaco que esté haciendo. Entonces, lo que les decía, yo no estoy pretendiendo que sepamos física nuclear y que ahora ya sepamos distinguir, pero que sí sepamos que en medicina nuclear le sacamos el jugo a la física nuclear y a esas propiedades que tienen los núcleos para emitir y a esas propiedades químicas que tienen los átomos para relacionarse con moléculas y para quelarlas y para sí. Todas esas propiedades las hacemos uso en medicina nuclear para diferentes fines. Entonces, tenemos tres grandes grupos, que es lo que quiero que recuerden en este momento. El primer grupo grande es la medicina nuclear convencional. En la medicina nuclear convencional, lo que más usamos es el tecnesio 99 metastable y nos valemos de los gamas que emite de 140 kef para hacer las gamografías. Entonces, lo que les decía, representa del 70 al 99% del trabajo en un servicio de medicina nuclear. Por otro lado, tenemos la medicina nuclear terapéutica, que es otro mundo completamente diferente a las gamografías. Principalmente usamos el yodo 131, sin embargo, como les mostré, pues ya tenemos muchos otros desarrollos, sobre todo con emisores alfa, que son muy novedosos y que permiten hacer un tratamiento que ha mostrado unas eficiencias y unas eficacias bastante fuertes. Y el otro gran grupo nuestro es la medicina nuclear, que es la tomografía por emisión de positrones, o PET. El flúor 18, el caballito de batalla, y nos va a permitir, al igual que la medicina nuclear convencional, hacer diagnóstico. ¿Por qué es diferente? Porque las tecnologías son completamente diferentes, las resoluciones, la calidad de la imagen, son técnicas que se separan y que si bien comparten un origen común, realmente son universos que ya se empiezan a abrir. Pero todas hacen parte del mundo de la medicina nuclear, es decir, del uso de radioisótopos y de fuentes abiertos de radiación en medicina. ¿Listo? Entonces, ahí vamos con lo que son como los conceptos de la medicina nuclear que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo que les mencionaba, ya obviamente los equipos van a ser diferentes dependiendo de las técnicas que nosotros estemos tratando. Entonces, aquí les tengo tres grupos grandes de equipos que son los que usamos. Uno son las gama cámaras. Esta es una gama cámara de doble cabezal, en el cual, pues, se pueden adquirir imágenes planares o imágenes tomográficas. Tenemos el SPECT, que es la misma gama cámara, por así decirlo, pero viene pegada a un tomógrafo computarizado. Entonces, yo ya puedo hacer imágenes tanto de transmisión, que son las imágenes anatómicas que puedo hacer para localización, y al mismo tiempo las imágenes funcionales en un mismo equipo. Entonces, estos dos de acá ya es lo que hablamos que son equipos híbridos. Y el PET-CT, que es el tomógrafo por emisión de positrones con tomógrafo computarizado, es decir, es más o menos como este, pero viene diseñado para la detección de la aniquilación de los positrones. Entonces, es otra tecnología, otro precio, otro entrenamiento que se requiere para interpretar las imágenes. Entonces, aquí les traigo como los ejemplos de cómo se ven las imágenes. Una imagen planar, esta sería una gamografía ósea planar normalita. En el SPECT-CT, pues, ya estamos teniendo lo que es la imagen funcional con la resolución molecular que aquí está mostrando, la parte del CP y la fusión de las imágenes que me va a permitir tener una correlación anatómica, lo cual ha demostrado aumentar la sensibilidad y la especificidad de los diagnósticos que se hacen con estas imágenes. Y el tomógrafo por emisión de positrones, pues, que más o menos tiene un... comparte la forma común que son equipos híbridos, pero, pues, la resolución de la imagen es muchísimo mejor. Por otro lado, pues, sabemos que no solamente va a afectar los equipos biomédicos, es decir, los equipos que adquieren imágenes, sino que también nos va a afectar los equipos que usamos para la protección radiológica. En medicina nuclear no hay un equipo mágico que cubra todas las necesidades de una práctica, porque ya se dieron cuenta que los que emiten alfas emiten partículas muy grandes, y esas partículas muy grandes van a poder viajar muy poco y son difíciles de detectar, pero los que emiten gamas también tienen energías gamas variables, los positrones se aniquilan con energías gamas muy grandes y los betas también son por otro lado. Entonces, es difícil tener equipos que cubran todas las expectativas. Entonces, eso es importante tenerlo en la cuenta porque no existe un equipo mágico que cubra la práctica. Es decir, medicina nuclear no es igual a la Geiger-Müller, porque los tubos de Geiger-Müller son un tipo de detector que son muy sensibles y que tienen muchas aplicaciones en la física nuclear, pero si se dan cuenta, en este momento, en esta tabla que les estoy mostrando, solamente aparece en dos de tres rangos. Entonces, les estoy mostrando tres rangos de detección. Cuando quiero medir emisores beta, cuando quiero medir emisores gamma de baja energía, que realmente son muy pocos en medicina nuclear y cuando tengo emisores gamma de alta energía. En esta alta energía entraría el tecnesio, el flúor, el galio, entran muchos ahí en este grupo. Y si se dan cuenta, pues los tubos Geiger-Müller me servirían para lo que son emisores beta y emisores gamma de baja energía. Cuando ya quiero medir emisores gamma de alta energía, pues ya tengo que hablar de contadores proporcionales o detectores de centelleo de yoduro de sodio. ¿Esto por qué? Porque yo no puedo ignorar la interacción radiación-materia entre la radiación que estoy detectando y mi equipo. Si mi radiación es tan energética que es capaz de atravesar mi equipo, yo no puedo decir que no tengo medición, sino que probablemente mi equipo es muy poco sensible para mi medición y por lo tanto no estoy midiendo no porque no haya radiación, sino porque mi equipo lo está ignorando todo, porque lo pasa, lo atraviesa derecho. Entonces eso es muy importante cuando uno está diseñando un programa de vigilancia radiológica, saber a qué tipo de radiación le está pegando para saber qué tipo de equipos comprar. Obviamente no solo la sensibilidad, sino también la reproducibilidad va a ser muy importante. Entonces ya yéndonos un poco hacia la protección radiológica, haciendo este abre boca con los equipos, pues nos vamos a dar cuenta que los retos para la protección radiológica van a ser varios. En este momento les estoy planteando tres específicamente relacionados con el paciente. El primero es que el paciente es la fuente radioactiva. Como el paciente es la fuente radioactiva, a donde se vaya el paciente la radiación se va a ir con él. No tengo una fuente que está fija, que está en una cajita, que está en una celda, que la puedo controlar si no es una persona y una persona con necesidades. Entonces esa persona se va a estar moviendo y va a ser una fuente radioactiva que se mueva. Pero no solamente se mueve, sino que el paciente va eliminando. Entonces a lo largo del tiempo esa actividad que tiene va a ir cayendo porque la va a ir eliminando, pero la va a ir eliminando por algún lado. No es que desaparezca en gran proporción, sino que también pues la va a eliminar. Pero ya lo miramos por otra edad. Y el material radioactivo, pues necesito obviamente garantizarle que la cantidad de material radioactivo que yo le esté aplicando, pues sea la correcta. Porque no puedo irme a darle más de lo que él necesitaba para el diagnóstico, el tratamiento, ni menos para no tener una imagen diagnóstica o un buen tratamiento. Entonces tengo que tener ahí un programa de protección radiológica asociado a la seguridad del paciente y que lo que le estoy dando es lo que él necesitaba. Por otro lado, frente al trabajador, pues aquí les tengo cuatro. El trabajador va a estar manipulando fuentes radioactivas no selladas todos los días. Y esas fuentes radioactivas no selladas, pues pueden causar también que haya contaminaciones en las áreas. No necesariamente estoy diciendo que tiene que ser así, sino que el hecho de que sea una fuente radioactiva no sellada ya genera un riesgo, porque tengo la posibilidad y la probabilidad de que esto pueda ocurrir. Segundo, el trabajador estará con pacientes radioactivos en su área de trabajo y estos pacientes se mueven todo el tiempo. Entonces no está en un área de trabajo que él controle, sino que está todo el tiempo en un ambiente de trabajo con fuentes que se están moviendo a su alrededor y pues el trabajador va a estar en zonas aledañas a la manipulación de material radioactivo, porque necesariamente donde él esté al lado están haciendo otra cosa. Finalmente lo que les mencionaba, pues diferentes equipos para diferentes prácticas. ¿Por qué esto es importante? Porque el que monta el programa, pues tiene que pensar en estas variables para diseñar un programa que sea apropiado. Entonces, en esto recordemos los principios de la protección radiológica, ¿cierto? Hablamos de la justificación, de la optimización y de la limitación. Entonces, en la limitación, pues sabemos que tenemos unos límites de dosis y que cualquier programa de protección radiológica pues tiene que cumplir que ningún trabajador supere los límites. Pero ojo, que tenemos que saber que no todas las prácticas se van a irradiar igual. Entonces, recordemos que para dosis efectiva tenemos 20 milisiever por año, que realmente sin superar 50 milisiever en ningún año, tal que no se superen 100 milisiever en 5 años, ¿cierto? Y en extremidades podemos tener 500 milisiever por año. O sea, ese es el límite, no queremos llegar ahí. Pero sabemos que no vamos a llegar ahí, porque tenemos que velar por el principio de la optimización. Y es ver realmente cuáles son esos valores que no van a superar los trabajadores en su práctica. Entonces, yo aquí les traigo unos valores orientativos, unos niveles de referencia que podemos tomar en medicina nuclear. Si bien nosotros que si dividimos 20 entre 12, pues nos da algo así como 1.7 milisiever por mes, pues sabemos que un tecnólogo realmente en cuerpo completo no va a recibir tanto y que un tecnólogo realmente en una práctica que esté segura y justificada no debería pasar de 0.6 milisiever en un mes. Es decir, casi la tercera parte de lo que, no, más de la tercera parte de lo que me está diciendo el límite. Entonces, tengo que velar por este principio de optimización para saber y pues ni hablar en manos que 500 milisiever por año vienen siendo como 40 y pégale al mes cuando nosotros sabemos que un tecnólogo no va a recibir más de 6. Entonces, si yo me corto así tan alta como por los límites, claramente nunca me voy a pasar y está bien, no me quiero pasar. Pero si los puedo bajar un poquitico y tener niveles de referencia que me permitan medir cuántos están exponiendo mis trabajadores, va a ser de utilidad para tener una práctica optimizada y me asegura. Entonces, yo me puse a pensar que qué podía hablarles que a mí me parecía de interés para la práctica de medicina nuclear y solamente les voy a hablar de este tema. Les voy a hablar de lo que es la exposición en extremidades en medicina nuclear. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque es lo que nos diferencia de otras prácticas. En otras prácticas utilizan fuentes radioactivas selladas. Entonces, tienen pinzas, tienen cosas, pueden tener. Nosotros en medicina nuclear tenemos que coger el radiofármaco y por lo tanto el radionucleado con las manos. Entonces, tenemos otras cosas de exposición y por eso me voy a fijar solo en este punto ahora que vamos a hablar de protección radiológica. Vamos a recordar lo que les decía, que nosotros cogemos las cosas con las manos. Los medicamentos, las jeringuillas, los viales y las tasas de dosis son muy diferentes dependiendo del radionucleado. Les traigo tres ejemplos. El primero es, una unidosis de 500 megabécar, el segundo una de flúor de 400 y la tercera una de hitro de un gigabécar. Obviamente, pues no son iguales, pero si podemos ver las tasas de dosis en HP07, es decir, en manos, pues son absolutamente diferentes y las medidas que tendría que tener en cada caso, pues son diferentes. ¿Listo? En esta les traigo dos comparaciones y es cuánto se expone una persona que está haciendo diferentes tareas dentro de una sala de medicina nuclear. Entonces, cuánto se irradia en la medición del vial, en posesión al paciente, en acompañar al paciente al baño o a la sala de exploración y después en ubicaciones no específicas del PET. Si nos damos cuenta, en este ejemplo, la contribución más grande que tendría el trabajador va a ser la inyección del radiofárbaco. Todas las demás van a contribuir en menor forma, siendo pues el scan y acompañar al paciente lo que más va a contribuir. Entonces, en todas estas etapas yo tendría que meterme con la protección radiológica, pero necesariamente la inyección necesito cuidar sus manos, porque son sus manos las que están más cerca del material y las que deben reducir esta exposición. ¿Cómo hago eso? Pues lo tengo que hacer con diferentes elementos de protección personal, en este caso son plomados o elementos de tungsteno que disminuyen la exposición. Entonces, aquí tengo un protector de jeringa, la jeringa va aquí dentro de este protector plomado, que si se dan cuenta es de tungsteno muy grueso, muy pesado y por lo tanto es difícil acceder a las venas y a los catéteres. Entonces, se utilizan, por ejemplo, este tipo de extensiones para que la jeringuilla vaya plomada aquí y aunque haya una exposición mientras el material radioactivo hace el paso por la vía, pues al mismo tiempo la disminución de este contacto directo con el material, pues no es lo mismo que este caso, esto es solución salina, así que no se está exponiendo, pero es para comparar pues las geometrías de exposición. Y obviamente pues los blindajes más grandes que me van a permitir proteger el cuerpo, sin embargo, pues no podemos despreciar que la mano es realmente donde más se va a exponer. Este es un ejemplo de las tasas de dosis, cuando yo cojo un vial, ¿listo? Tengo un vial de diferentes radiofármacos y todos tienen la misma actividad. Entonces, nos damos cuenta que en el tecnesio 99 metastable, que es el más usado, pues las tasas de dosis son bajas, mientras que en el flúor son significativamente altas. Entonces, son en estos casos en los cuales tengo que prestar más atención a la seguridad del trabajador frente a otros escenarios. ¿Listo? Este es el peor de los escenarios, que es el litro 90. El litro 90 es un emisor beta que utilizamos para terapias, que tiene una energía muy grande, y el cual la tasa de dosis es tan grande para este radiofármaco, que yo podría llegar a superar el límite para extremidades en solo 41 segundos si tomase la jeringuilla con la mano. O sea, si no tomara el blindaje que requiere, que en este caso sería un acrílico bastante gordito, si decido hacerlo con la mano solo en 41 segundos, pues ya podría pasarme del límite de 500 milisibur al año. Entonces, es bien importante recordar que en medicina nuclear lo que tenemos que cuidar, porque es lo que más usamos, son las manos, y este es un caso, por ejemplo, del litro 90, en el cual hubo un contacto directo con el vial, hubo mala práctica y este trabajador utilizó el vial, y pues al final alcanzó a tener quemaduras por esta superación de dosis para causar efectos determinísticos. Al respecto, pues ha habido muchos estudios, estos estudios han llegado a conclusiones que me parecen muy bonitas, y este es el Oramed, que es como un subgrupo europeo que hace estudios de protección radiológica, y les voy a mostrar lo que hicieron rápidamente como en exposición en manos. Entonces, lo que hicieron fue coger a muchos trabajadores, entonces aquí dice cuántos trabajadores cogieron de cada tarea, y les midieron la mano en diferentes partes, entonces las midieron en la muñeca, en la base de los dedos, en las puntas de los dedos, y aquí están los dedos que les iban midiendo, y les pusieron a hacer su trabajo tal y como lo hacían, o sea, no les dijeron hágalo de alguna forma, sino hágalo como lo hacían, para ver qué resultados se encontraban. ¿Qué querían mirar? Pues cuál era el nivel de exposición, si había buenas y malas prácticas, cuáles eran los parámetros de influencia, cuál era la dosis máxima y cuál era la distribución. Entonces, se encontraron cosas tan curiosas como estas, que estos eran trabajadores que tenían mucha experiencia, que llevaban muchos años trabajando en medicina nuclear, pero por ejemplo, en la preparación de medicamentos con flúor 18, encontraron que 13 trabajadores no utilizaban el protector plomado, mientras que 17 trabajadores sí lo usaban, más o menos un 50-50. Frente a la administración de Tecnesio 99, encontraron que la proporción fue menor, que solo 8 trabajadores no lo usaban, frente a 22 que sí lo usaban. Entonces, obviamente esto les cambió la distribución de las dosis que encontraban en cada uno. Entonces, se encontraron valores en la preparación de radiofármacos de flúor y de Tecnesio, tan variables, que al final dijeron, bueno, más o menos cuál será el valor promedio de estos. Y lo que encontraron es que los valores altos estaban relacionados con malas prácticas. Bueno, el estudio es muy amplio, dice muchas cosas, pero lo que les voy a traer de conclusión es esta distribución de dosis. Entonces, cuando ellos hicieron la distribución de dosis, si se dan cuenta, aquí esta escala de color habla a que el color azul sería poca exposición a radiación, y el rojo más exposición a radiación. Y lo que encontraron es, uno, que cuando hay contaminación en manos, resulta contaminada la punta del dedo índice de la mano no dominante. O sea, ese es el dedo que se contaminó más, tanto como el 70% de los casos que ellos evaluaron. Y después de coger todas las medidas de estos trabajadores a los que hicieron, decidieron y recomendaron que el uso del dosímetro de anillo debía ser en el dedo índice de la mano no dominante cuando se está haciendo administración de radiofármacos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cuando uno está haciendo labores, pues deja la mano dominante para cosas más hábiles y la mano no dominante la usa para sostener cosas. Entonces, fue lo que encontraron y es la recomendación y realmente para la práctica de la administración de radiofármacos es bastante interesante. Si ya quieren mirar más cosas dentro del estudio, hablan también las diferencias entre la preparación, la administración, tanto de tecnesio como de flujo. ¿Listo? ¿Qué nos hace recordar esto? Pues que no solamente tenemos que hacer un monitoreo con un dosímetro de lectura pasiva, sino que tenemos puntos de control activos dentro del proceso para mirar si las manos están contaminando. Porque acuérdense que en medicina nuclear no solamente tenemos irradiación externa en la cual la jeringa está emitiendo radiación y yo estoy poniendo mi mano en contacto con ella y se está irradiando, sino que la fuente radiactiva puede quedar adherida a mi piel y por lo tanto me puedo llevar la fuente de radiación conmigo a donde vaya. Entonces es importante tener un monitoreo de contaminación superficial. Aquí les estoy mostrando un equipo que monitorea simultáneamente ambas manos y ambos pies, pues permitiendo registrar cuál es este valor con una sensibilidad bastante grande. Esto me va a permitir tener límites derivados de contaminación superficial. Esto lo que me ayuda es a tener estos puntos de control para saber cuándo el trabajador tiene que hacer algo con su contaminación de manos. Porque todos quisiéramos que nunca nadie estuviera contaminado, pero los que trabajamos en esta práctica sabemos que vivimos con la radiación y vivimos con el material radioactivo. Y lo que hacemos a la final es llevar, usar el principio al ara todo el tiempo, tan bajo como sea razonablemente posible, con el razonable en mayúscula y en negritas. Entonces tenemos unos valores que nos van a permitir saber cuándo tenemos que tomar medidas de control. Yo ya digo, uy, me pasé de tanto, tengo que hacer algo, o estoy por debajo de tanto, ya me puedo ir para la casa tranquila. Y con eso podemos determinar cuál fue la dosis de radiación que recibe el trabajador. Porque piensen algo, cuando yo utilizo el dosímetro de anillo, yo estoy midiendo cuánta radiación estoy recibiendo, como exposición externa, cuánto le llega el dosímetro. En el momento que yo me quito el dosímetro, dejo de recibir esa radiación, pero mi mano sigue contaminada y mi piel sigue irradiándose, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el radisótopo ahí sigue irradiando todo el tiempo y me está llevando la dosis. ¿Quién me mide esa dosis? ¿Me la mide el dosímetro? La respuesta es no. El dosímetro personal está hecho para medir exposición externa. Todo lo que sea contaminación, tanto externa como interna, uno la tiene que hacer con otros métodos y estos métodos se tendrían que sumar al reporte de dosimetría. Entonces yo tendría que tener estos registros de dosis. Entonces este es un ejemplo de la CRUAD que sacó una publicación en el 2002, que creo que los que me conocen saben que la menciono todo el tiempo, pero en uno de esas tablas una cosa bien bonita que hace es decir, bueno, si hay un depósito uniforme del material radioactivo o en forma de gota, ¿cuál sería la contribución en dosis a mi piel? Entonces me permite hacer unos factores de conversión. Si ya quisiera, uy, perdón, ah, no, ahora les cuento algo porque me fui para otro lado. Que no podemos olvidar, pues que por ejemplo, yo me puedo lavar las manos, no tengo la contaminación y por lo tanto puedo buscar disminuirla con un proceso de lavado con agua y agua. En el caso del flúor 18 FDG es maravilloso porque uno se lava las manos y le quedan limpias y no tiene material radioactivo. Si por ejemplo fuera flúor 18 no FDG, sino flúor 1, eso no sale. Uno se puede lavar las manos y se las lava y se las lava y se las lava y se las lava y al final se da cuenta que disminuyó en una proporción muy pequeña la contaminación que tenía de flúor en las manos. Entonces es importante también saber con qué elementos me lavo, que no es que me lave hasta que la mano me quede roja, irritada y tenga dermatitis, porque ahí también puedo tener incorporación por cortadas. Y hasta que, por eso les digo, a Lara, tan bajo como sea razonablemente posible. Y que hay cosas que pues puedo lograr con descontaminación y otras que no. Ah, aquí está lo de la clave. Y este, que era lo que les quería mostrar, que pues hay softwares que son más sofisticados cuando yo quiero mirar esta contribución. Entonces este es el Varskin. El Varskin lo que hace es, dependiendo de cuál es el radiosotopo con el cual me contaminé y cuál es el área que me contaminé, pues al final me permite tener una estimación de cuál fue la dosis de radiación que recibió mi piel y por lo tanto llevar un registro real, no solamente de la exposición externa con lo que hace el dosímetro, sino con lo que mi trabajador se va contaminando con el tiempo. Entonces, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Realmente tengo, me quedo con un montón de temas que quería compartirles porque el título Medicina Nuclear, Aplicaciones y Protección Radiológica es muy amplio, pero pues en este tiempo es lo que tuve para preparar para ustedes. Entonces, quedo atenta si tienen preguntas, inquietudes, sugerencias. Gracias, aquí estoy. Natalie, muy bien. Como siempre, espectacular. Bueno, ahí tienen un abrebocas de lo que es el diplomado, ¿no? Natalie, es una de las docentes del diplomado y bueno, pues ya ven ahí más o menos cuál es la calidad. Así que bueno, los invito en algún momento, los que no lo han hecho, a que lo hagan. Tenemos, Natalie, ahí un par de preguntas. Te las voy a hacer en este momento y bueno, pues antes que nada quería resaltar algo de lo que mencionaste en cuanto a los niveles de investigación, porque realmente, y no solamente en Medicina Nuclear, sino que también aplica a todas las prácticas, ahí es cuando de verdad cobra importancia la dosimetría. Porque pues nosotros ponernos, sentarnos a esperar a que alguien supere un límite, pues ahí nos quedamos varios años. Pero si logramos en las instituciones, sino que en Medicina Nuclear es mucho más, mucho más exigente implementar esos niveles de investigación, pues cobra más importancia y la dosimetría la simplemente para complementar, pues eso es tan importante. Y Marta Rodríguez nos pregunta que si en Medicina Nuclear el OPR puede ser el tecnólogo o debe ser un físico médico. Pues es un tema polémico y yo creo que es importante saber cuál es la complejidad de la práctica. Yo les hablaba que teníamos como tres grandes grupos, ¿no? Medicina convencional, terapéutica y PET. Yo creo que dependiendo de la complejidad de los procedimientos, un tecnólogo bien entrenado puede suplir muchas de las funciones que se requieren en cuanto a protección radiológica en un centro. Pero existen otros escenarios, sitios más complejos, terapias más complejas, tanques de decaimiento de residuo radioactivo, emanaciones de material radioactivo al medio ambiente, grupos grandes de exposición personal, atención de emergencias médicas, etcétera, que yo creo que ya personal más especializado que ha desarrollado toda su formación hacia la física médica quizás pueda brindar más apoyo a la protección radiológica. Entonces yo creo que no hay una respuesta, yo creo que ambos escenarios son válidos. Creo que existen prácticas en las que el tecnólogo está, un tecnólogo capacitado, un tecnólogo con toda su formación y puede cumplir y suplir y tiene las cualidades para llevar un programa de protección radiológica. Y hay otros escenarios en los que quizás un perfil de físico médico sea más apropiado para la práctica. Entendiendo que el físico médico no necesariamente hace protección radiológica, la física médica es otro campo, solo que digamos que tenemos una cercanía más a la radiación. Entonces por eso tenemos un conocimiento de base que facilita ciertas cosas. Entonces Marta, mi respuesta es ambas son correctas. Pero ella hace una contrapregunta y es si hay alguna norma que hable sobre el OPR en medicina nuclear. Porque digamos que en el tema de radiagnóstico, pues más o menos la 482 lo habla, pero en medicina nuclear no hay algo muy bueno. No, no hay perfil, no hay perfil, ninguna norma lo exige. Lo que exige es que sea un personal que esté cualificado. Entonces realmente la cualificación la define el representante legal. El representante legal es al final el que dice, yo le delego la responsabilidad a esta persona. Y ahí queda. Pregunta anónima. No, mentira. Si el docímetro de anillo se debe utilizar en la extremidad de mayor uso, según lo habitual, ¿por qué se debe colocar en la mano opuesta? Pues precisamente por eso les dejé tarea para que se lean el estudio del Oramed. Porque después de evaluar las prácticas se dieron cuenta que realmente la mano no dominante es la que resulta más expuesta y no la dominante. Porque la conclusión a la que ellos llegan era lo que les decía, que la mano dominante uno la usa para cosas más finas. O sea, como lo que requiere más detalle. Y la no dominante la usa un montón más. Entonces ahí se las dejo de tarea porque esa es la recomendación del Oramed y está bien justificadito en el estudio. Muy bien. Había otra pregunta. Yo no sé, yo quisiera saber si, porque es que en el estudio que mostraste habían unos datos que se aumentaban cuando la persona hacía un mal uso de las recomendaciones, de protección radiológica. Pero es un estudio como por fuera. ¿Sabes si de pronto hay algún estudio aquí en Colombia sobre eso? Pues para saber qué tan juiciosos somos los colombianos. No. No, realmente... ¿Sería importante hacerlo? Sería muy importante hacerlo. Nosotros hicimos un pionero dentro de la radiofarmacia. Lo presentamos este año en el Congreso Español de Protección Radiológica. porque nosotros en la radiofarmacia hacemos doble dosimetría de anillo. Nosotros llevamos algo así como cinco años dando doble dosimetría de anillo y precisamente estábamos haciendo un análisis de este tipo, de mirar mano dominante versus mano no dominante y se vean diferencias significativas y correlaciones entre ambas manos. y encontramos ese tipo de hallazgos. Pues uno, lo que son las prácticas y cuándo se usa más la dominante y la no dominante y obviamente encontramos dos cosas que son bien bonitas. Aquí se los cuento solo como aviso parroquial porque no les hablé del tema. Bueno, que las dosis bajan con la experticia del trabajador. Sí. De esa medida. Exacto. La experiencia del entrenamiento. La experiencia, o sea, el tiempo necesariamente entre más tiempos ya vas desarrollando la práctica. Las dosis bajan significativamente y que incorporar un físico médico dentro de la práctica bajó las dosis de todo el mundo. Muy bien. Ahí después lo demuestro. Hay datos, hay que darlos y se las debo para una próxima mostrarles a la conclusión que llegamos. Pero pues digamos que fue el primer estudio que se hizo desde el Instituto Nacional de Cancerología de Evaluación de Dosis en Extremidades. Muy bien, Natali. Bueno, no, nos encanta como siempre tenerte aquí. No sé si hay más preguntas. No veo pues por el momento en el chat. Así que bueno, vamos dando por terminado este nuevo webinar. Nuevamente los invito a que consulten los otros que estén. Están ya publicados en el sitio web de Ciber. Como les decía al principio, hay más de 40. Hay que aprovechar estos cursos o estas capacitaciones o este insumo que nos va quedando tan importante, ¿no? Para las personas que quieren reforzar algunos temas. Bueno, ya tenemos un montón de varios países y pues sí de la calidad como vieron en esta ocasión. Nuevamente gracias, Natali. Bueno, unas palabritas ahí. No, muchas gracias, muchas, muchas por la invitación y realmente es un espacio muy bonito porque es variado, porque podemos aprender muchas cosas y siento que hay que sacarle mucho provecho y agradecerte por la iniciativa y por tenerme a mí aquí. Bueno, has visto varios, pues ahí te he visto en varios. Muy bien, bueno, gracias a todos nuevamente y feliz resto de tarde. Chao, Natali. Gracias, Natali. Perfecto. Chao, Natali.